Mi abuelita empieza a gritar, me está lastimando, me está lastimando Y debajo de su seno, entre su brazo y su seno Estaba algo que se movía Y lo ven, y era un saquito rojo En ese momento mi mamá casi se desmaya Y yo, y todos gritaron, aquí está, aquí está Agarraron con una bolsa, la agarra la persona, el pastor Y esa cosa se movía, amigo Parecía, ¿sabes qué? Parecía un corazón Y de ese saquito va sacando un montón de porquerías Como huesos, cosas negras, otra estampa de la Santa Muerte En una ocasión, se nos ocurrió decir Te pedimos por las almas que no estén descansando en paz Y señalábamos así al cementerio Pero como a los tres días de que empezamos a decir Ruega por ellos también Cuando íbamos a la mitad del cementerio Se podría decir, la parte trasera del cementerio Un amigo, Ismael, dijo una grosería Y dice, güey ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Empezó asustado Y se ve que una señora con reboso Está como rezando Imagínate, seis y media de la mañana Esa vez me pasé con ellos Llegamos al cementerio Cuando llegamos a la gaveta Que se veía desde afuera Desde adentro El cementerio La barda no da aquí Daba hasta arriba O sea, que estaba un desnivel De la barda Desde afuera Se ve muy, muy chiquita Pero desde dentro Como está hacia abajo Está hacia abajo Estaba muy, muy grande O sea, que la mujer Estaba flotando Saludos y bienvenidos Amantes de lo desconocido Al primer capítulo De Más Allá del Miedo Con Jesús de Nazaret Martínez Y hoy tenemos un invitado De lujo Un padrino A la talla Del terror Uf, papá ¿Cómo estás, Paco? Bien, amigo Muchísimas gracias Por la invitación Bien contento de Puede ser el El génesis de De tu proyecto Este, vaya Ya has estado con nosotros Del lado de Extra Normal Podcast Y la verdad es que También puedo decir lo mismo A ti Tremendas historias También te hace, hermano No, muchas gracias, amigo Y tú, pues Tienes una experiencia Que me respeto No, hermano No, es que aquí Vamos todos aprendiendo Conforme la marcha Pero pues Nos encanta platicar Acerca del fenómeno paranormal Sí, muchas gracias, amigo Queremos comenzar Agradeciéndote No, gracias Que nos has contestado Cada uno de los mensajes Que nos has invitado A cada uno de los capítulos La verdad que Nos has dado Muy buenos Muy buena vista A todo nuestro proyecto Yo voy a comenzar Preguntándote a ti ¿Has pasado Por alguna situación paranormal? Por ahí hemos escuchado Que has hablado Sobre tu abuela Sí Sobre que has pasado Algunas experiencias Un tanto Sobrenaturales Algo interesante ¿Qué puedes decirme Sobre eso? Mira Sí he vivido Experiencias paranormales De hecho Fue una de las Razones Por la cual Nosotros Creamos este proyecto Tengo experiencias Que ya he platicado Anteriormente En otros podcasts Donde me han invitado Pero quiero contarte La de mi abuelita ¿Por qué? Porque es una Que no sucedió Cuando era niño Como las demás Pero sí fue Una de las más fuertes Porque es cuando Yo empiezo A conocer El lado Crudo De la brujería Este Mi abuelita Pues para mí Y la gente Que me conoce Sabe que fue como Mi segunda madre Este Mi mamá Era maestra Entonces Hay lugares De México Principalmente Oaxaca Cuando tus papás Son maestros Doctores Y esto Pues cuando van iniciando Los mandan siempre lejos A zonas muy Muy retiradas Muy rurales Incluso había momentos Donde mi mamá La mandaron a un lugar Que este Que está Que está para llegar Tenías que Eran seis horas Y llegando A ese pequeño pueblo Eran cuatro horas Pero caminando Entonces te hablo Que esto era Allá por los años Dos mil diez Dos mil quince No había Este Ahora sí Que conexión Con la tecnología O sea Te hablo que ella Para poder hablar Con nosotros Tenía que ir a una caseta Y caminar dos horas Y ella Estando allá Que ese Es otro tema Que no No este Ahí me acuerdas Porque ella ahí también Vivió la experiencia Con brujas Entonces ahorita Vamos para allá Claro Yo me crió Con mi señora Abuela Este Solitos Con mis hermanitos Y pues toda la vida Con ella Todo el tiempo Agarrado de la mano Con ella Yo fui ese nieto Que fue muy apegado A ella Había momentos Donde Mi mamá Como que Por ciertas Razones Tenía que estar En otro lugar Yo siempre decía No Yo me quedo Con mi abuelita Por cuidarla Si se cae En la noche Quien va a ver Por ella Siempre buscando Pues este Este lado Estar pendiente De ella Pasan los años Pasa el tiempo Y Como mi abuela Era mamá Tenía Pero era mamá De personas Que eran maestros Acá en México Está el famoso Iste Entonces ella Tenía isto Y era una señora Que constantemente Tenía acceso A los servicios Médicos A los servicios De salud Y ella tenía Un chequeo Constante Yo todo el tiempo Iba con ella En hacer chequeos Constantes Mi abuela No tenía una enfermedad Crónica degenerativa Diabetes Hipertensión Mi abuela No tenía nada Era una señora Muy sana Incluso Todo el tiempo Peleaba conmigo Porque Me veía comiendo Esto Esto Oye Tiene mucho azúcar Oye O sea Siempre Pues ahora si Que trataba De corregirme ¿No? Ya se dio En cuenta Que Ya no Que fallo Exacto Entonces Este Pues ¿Por qué platico eso? Porque Es parte importante Del relato Un día Esto fue en el 2016 Por ahí 2016 2017 amigo Porque 2018 La perdemos Ella estaba en una fiesta En unos 15 años Con nosotros Su chequeo normal Y empieza a decir Le dice a mi mamá Que Por cierto Se llama Francisca Yo soy Francisco Le dice Paquita Vámonos Me siento mal ¿Qué tienes mamá? Me siento mal Me siento mal Amigo Fue algo Totalmente increíble Te hablo de una persona Que a pesar Que era adulta Mayor Sana Para caer en coma En dos días Pero inmediato Ella decía Que sentía Una sensación Extraña En esta parte Del cuerpo Y que no La dejaba Moverse Respirar Y este Y no Pues nos fuimos Pensamos que era A lo mejor Algo sin importancia Al día siguiente Le costó Trabajo Pararse Ella no es de estas señoras Que ocupaba Andadera Que ocupaba Algún apoyo Bastón Nada amigo Una señora Digo la verdad Tiene una alimentación Muy muy cuidadosa Muy sana Pero ella Empezó Con problemas Para caminar Y fue donde Toda la familia Se empezó a preocupar Bueno ¿Por qué? Allí aquí viene Un punto clave Empezaron a llevarla Al médico Estudios Y no había Médicamente Nada a la vista Nada a la vista Las cosas Empiezan a tornarse Un tanto raras Cuando ella Empieza a decir Siento Como que anda Un animal en mi cama Siento como que anda Una culebra Ah ya dice Es una culebra Siento como camina Siento como Toca mi cuerpo Se Como que se enrolla En mi torso Y me empieza a apretar Y le decía a mi mamá Y me duele Y me lastima Por favor Revisa el colchón Revísalo Revísalo Pues ahí está mi mamá ¿No? Revisando con mi papá Quitan sábanas Mueven cama Quitan todo Es que no hay nada Tal fue esa molestia Nazaret Que Tuvieron que comprar Otro colchón Nuevecito Y seguía pasando Lo mismo A la par Su salud Se deterioró Horrible O sea Horrible Un decaimiento Fuerte Se adelgaza Pierde la La fuerza En las piernas Lo cual La lleva a perder La Ahora sí que El caminar La movilidad La movilidad O sea Fue un cambio Drástico amigo Pero Muy rápido En ese proceso Mi familia es cristiana Empezamos A orar por ella Empezamos A hacer ayunos Levantar cadenas De oración Y llega una persona Que Tiene el ministerio De liberación Y nos dice Hay que prepararnos Porque A tu abuelita La están trabajando Y es un trabajo Muy Muy fuerte Porque va avanzando Muy rápido Y esto lo hablaba yo En otros capítulos Cuando Hay trabajos Que Pueden durar Hasta 30 años Amigo Así es La persona Va Como que Perdiendo el brillo Se va enfermando Pero es un proceso Como una muerte lenta Aquí Todo iba muy rápido Entonces Empezamos Nosotros Toda la familia Se empieza a preparar Y en ese lapso De preparación Fue una semana Completa De Ayuno Y oración Toda la La familia Estaba en la casa De mi mamá Pendiente de ella Porque Pues todos pensábamos Que en cualquier momento Se nos podía ir En ese momento Esa Esa semana Fue muy difícil Te voy a decir Porque Esa semana Que nosotros Estuvimos Como que Buscando La fortaleza Espiritual Orando Ayunando A mi casa Llegaban Cosas raras Hay una parte De la casa De mi mamá Que tiene lámina Y la gente Que tiene Pues esta Parte de su techo Si sabe Que cuando Pasan animalitos Corriendo Se escucha Se escucha Pero se escucha Como viene de un lado Y se va Así es Bueno En la madrugada Llegaba algo amigo Pero llegaba algo Que no tenía Como que un comienzo No se escuchaba Caminar Llegaba Al punto Donde estábamos Nosotros Caía Y empezaba A golpear Y dejaba De sonar Todos nos quedábamos Como que es eso Que es No es un gato No es una ardilla Porque se escucha Cuando es un animalito No Era algo Que no sabíamos Que era Llegaba Golpeaba Azotaba Y se iba Pero nunca se escuchaba Para donde jalaba Exactamente Este Seguido de eso Las madrugadas Mi abuela tenía Ataques Espirituales Decía que Veía cositas Que no le veía Forma Como de este tamaño Más o menos Que le brincaban En el estómago Le causaban dolor Ella Era Algo horrible amigo Porque Estábamos Acostados Yo no podía dormir Y de buenas a primeras Ella empezaba A quejarse Pero horrible 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 Pasa esta semana Llega la persona De la iglesia cristiana Empieza a orar Y aquí quiero hacer Énfasis en algo Había un poco De escepticismo En mí O sea Yo suelo ser Muy observativo Y yo dije Si esta persona No es lo que es Va a sacar algo Lo va a plantar Y va a decir Aquí está Entonces Venía solo Venía solo Era él el solo Y yo no le perdí El ojo de vista Sabes Lo tenía Y en cualquier momento Si algo hace Me voy a dar cuenta Pasa que Empieza a orar Por toda la casa Yo atrás de él Mi familia también Y llega al cuarto De mi abuela Y dice Aquí está Es aquí Está en el colchón Y todos se quedan mirando Pues es un colchón Nuevo Está aquí Yo no lo voy a hacer Está mi papá Ven Busquen abajo De la cama O sea Es aquí Es acá Quitan las colchas Otra vez Quitan la cama Levantan Yo mirando En todo momento No encuentran nada Entonces dice Está adentro El colchón Ahí está Mi papá va Toma el cuchillo Y abre el colchón Con el flash De su teléfono De su linterna Apunta hacia adentro Y le vemos Pues el rostro De mi papá Como si queda Como así Como de Es que hay algo Adentro que se mueve Se mueve ¿Cómo que se mueve? Sí Lo acabé de ver Y de esos colchones Que tiene como resortes Se mueve No pues Se pasó de este lado Ah pues Abre ahí Y el pastor se acerca Y eso sí lo vi Empezó Sacó como un aceite Virgen de oliva Y se pone en las manos Y empezó a orar Ahí en ese momento Canta el colchón Hacen el hoyito Cantean el colchón Y sale Una estampita De la santa muerte negra En ese momento Pues todos se dicen Oye ¿Cómo llegó eso ahí? O sea ¿Cómo llegó? Porque a ver El colchón es nuevo La persona en ningún momento Se acerca al colchón Va solo ¿Y cómo lo pusieron? ¿Cómo lo pusieron? Y yo dije ¿Qué demonios está pasando aquí? Y el Paco razonable Cuestionándose mil cosas Diciendo ¿Qué demonios Acabo de ver? En ese momento Lo llevan Lo queman Despide un olor horrible Y yo dije Pues ya Ya quedó Ya, ya, ya Ya mi abuelita Se va a recuperar Ya todo terminó Gracias a Dios Llegó un familiar No, esto nunca lo he dicho Que Que esta parcela Voy a emitir tantito Es un familiar Muy cercano a nosotros Vengo a verla Que está muy Déjenme dormir con ella Por favor No, pues sí Adelante Viene Se va Y mi abuela Otra vez Cae ¿Cómo llora? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que Y otra vez Mi abuelita empieza a caer A decaer A decaer Y Otra vez Esta persona Regresa La persona De la iglesia Y dice Vamos A orar de nuevo Porque esto está Fuertísimo Alguien vino Alguien vino Alguien se dio cuenta Que rompimos el trabajo Y regresó Todos dijimos Es que no puede ser él No puede ser él ¿Por qué? Pues es de la familia No puede ser él Empezamos otra vez Amigos Y se repite la misma historia Toda la semana Pesadísima Toda la semana Con ataques Mi esposa y yo Orando en las madrugadas Con ataques Parálisis de sueño Veíamos cosas Y Se intensifica Y dice Esta persona Esta segunda vez Va a ser más fuerte Prepárense Prepárense Va a ser muy fuerte Llega esta persona Y empieza Y empieza ahora Empieza a hablar En lenguas Se empieza a sentir Caliente El lugar Pero primero Se sentía como que Muy pesado Y Mi abuelita empieza A gritar Me está lastimando Me está lastimando En ese punto Mi abuelita Solamente tenía Un batón Porque Si necesitaba Al baño Ya no tenía Movilidad Entonces tenía Nada más Un batón Ya no tenía Nada más Abajo de ropa Y dice Esta persona Otra vez yo Cuidando a A esta persona Que oraba Que en ningún momento Fuera pues O sea Digo Yo hasta ese punto Seguía un poco escéptico Y dice Si dice Que la está lastimando Es porque en este momento Está ahí Y dijo unas palabras Las cuales hacen alusión Que Dios Hace Visible Todo lo invisible Y revela todo A la verdad En ese momento Dice Me voy a salir yo Tienen que ser ustedes Porque tienen que Quitarle la bata Yo entré Porque Tenían que cargarla Para poder Quitarle la ropa Quitarle las ropas Y esa vez Quedé todavía Más impactado Porque esta persona Que estaba haciendo Seguía haciendo oración Afuera Que en ningún momento Se acercó Con mi abuela Se salió Y le quitan La bata A mi abuela Amigo Y debajo De su seno Entre su brazo Y su seno Estaba algo Que se movía Y lo ven Y era un saquito Rojo En ese momento Mi mamá Casi se desmaya Y yo Y todos Gritaron Aquí está Aquí está Agarraron Con una bolsa La agarra La persona El pastor Y lo pone Sobre el piso Ya afuera Y esa cosa Se movía Amigo No lo puedo creer Porque Parecía Sabes que Parecía un corazón Pero era un saco Era un saquito Como de Esta sevilla Lo que recuerdo Era como un saquito Así de este vuelo Rojito Como mojadito Y lo ponen En el piso Y ese parecía Un corazón Porque es así esto Se movía Se movía Como que palpitaba En ese momento Todos Todos Empiezan a ver esto Y con un Que no me acuerdo Si fue un cúter Una tijera El pastor Empieza a orar Y empieza a romper Todo Y de ese saquito Va sacando Un montón De porquerías Como huesos Cosas negras Otra estampa De la De la santa muerte Y lo empiezan A quemar Algo que Me llamó la atención Es que cuando Queman el trabajo Le ponen Gasolina O le ponen Alcohol Lo cual es 100% Flamable Esto no No se quemaba No se quemaba No se quemaba Yo veía como agarraban Y le echaban El chorro Y tanto que caía Alrededor Bueno se prendía Todo alrededor Menos lo que se tenía Que quemar Menos lo que se tenía Que quemar Entonces Todos se dicen No es que no Está fuerte Esto todos Empiezan a orar A clamar Hasta que se consume Y suelta un olor Sumamente Fetido En ese momento Esta persona Nos explica Que Que la persona Que pasó Toda la noche Vino a intensificar Su trabajo Porque Era como una entrega Entonces lo curioso Es que esta persona Sin nosotros Dirigirnos a ella Dejó de buscar A la familia Se exilió Desapareció De nuestras vidas Sabe lo que hizo Y Todos dirán Pues la abuelita Se recuperó Vivió La verdad es que no Pero tampoco Fue cometido Que él quería Así es Porque se quemó Ahí Lo que me explica Digo Yo he entrevistado Muchos brujos Es que el cuerpo Sufrió un daño El cuerpo físico Sufrió un daño De una persona mayor Entonces Desgraciadamente El cuerpo Ya tenía el daño Esto Este trabajo Contribuyó Para acelerar Su Su proceso De ahora Así que De partida Pero no Fue a causa O sea Como tal No fue Eso la que lo mató No O sea Causó el deterioro En su cuerpo Pero no fue El cometido De la persona Porque el cometido Era que se muriera Con la brujería Puesta La brujería Fue consumida Solo que el cuerpo Era una persona mayor Amigo Pero tú crees Que haya sido Con el objetivo De darla Como ofrenda O algo por el estilo Es un familiar Que había tenido Mucho poder Mucho poder Estaba atravesando Un momento De persecución Tanto por Personas malas Como por La misma policía Porque pidió Préstamos Estuvo en cargos Políticos Muy fuertes Y lo raro Es que le decía A mis tías Y a mi mamá No yo voy a regresar Y con más dinero Y yo tengo dinero Y voy a regresar Y todo el mundo Pero como No 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 Yo tengo dinero En el banco de Suiza Allá tengo yo el dinero Me lo van a dar Yo voy a regresar Con más poder Y ustedes supieron Cuál fue el objetivo De ese trabajo El Mira como tal En la iglesia Amigos no te dicen Fue esto Porque lo que quieren evitar Es que tu corazón Y pues tu persona No caiga Y no pierdas el gozo Como quien dice No o sea Si ya Dios hizo la obra Pues no No te contamines Con odio Con Dios En la iglesia Siempre va a ser así Nunca te van a decir Fue esta persona Incluso tiene sentido Para que no seas Partícipe Del culto De utilizar la brujería Exacto Entonces no te lo dicen Nosotros lo supimos Por obvias razones Pero la persona Si me dijo Es que no quisiera Dejarlo en manos de él Y él va a hacer Dios va a hacer su trabajo Y hoy les puedo decir Que lo está haciendo Porque nos sentamos Hace un tiempo Y la verdad es que No amigo Créeme que El famoso rebote Existe Y pues yo no puedo decir Que bueno Que malo Pero pues cada Siempre lo he dicho Y todo el tiempo lo menciono Cada quien cosecha Lo que siembra Esa fue la historia Entonces lo está pagando Con creces Lo está pagando Horriblemente Y lo peor es que Es donde más le duele Le dio donde más Le duele amigo Era una persona Que a pesar de que Tenía sus errores Una persona muy mala Tenía Una hija O tiene una hija Y siempre su miedo O su temor Fue estar lejos De ella Pues tiene que estar Lejos de ella Forzosamente Y pues De salud Muy mal Entonces Yo creo que Hay una justicia divina Un karma No sé como la gente Lo quiera decir Pero Eso fue lo que Lo que ocurrió Y porque yo empecé A creer En la brujería En el sentido Que yo creo Y sé que existe O sea Lo sé Lo viví Lo comprobé Exactamente Fíjate que se cumple Eso mismo que decíamos En el capítulo 123 de tu podcast Sí, sí, sí Se cumple el precedente De que La mayor parte De las situaciones Que tienen que estar Involucradas Con brujería Regularmente son Hechas por familia Lamentablemente Lamentablemente Es Persona muy cercana A ti Y yo Cuando estoy En este lado Pues platicando Este tipo De anécdotas Y digo Ok Yo pensaba Que era o el enemigo O el vecino Que le caes No amigo Puede ser tu primo Tu hermano Tu papá Tu mejor amigo Tu mejor amigo Pero la familia Pero la familia Personas Incluso cuando nos contabas La historia De esta señora Que se debió atentar Contra la vida De su hijo Así es Por no Por no creas O no eras Una cosa bárbara amigo Si se cumplen Todas estas cosas Que son Pues prácticamente Horribles Mira yo te voy a contar Una situación Que tiene que ver Con mi madre Ok Me encanta Escuchar esas Esas historias Si fíjate que También les gustan Mucho a los suscriptores Fíjate que mi madre En su última Etapa de vida Pues pasó por una situación Un tanto complicada Ok Si te acuerdas Que te había comentado En ese capítulo De como hacía Sus trabajos Sus curaciones En cuanto al uso De animales Esto te va a sonar Cuando mi madre Estaba en su última Etapa de vida Ella ya no realizaba Tanto trabajo De brujería Pero si me dijo Que realizó Unos cuantos Que eran obscuros Trabajos negros Trabajos muy pesados Magia negra Magia negra En pocas palabras Entonces ella Yo noté Que también utilizaba Los métodos De protección Que utilizaba Con las otras personas Para curarlas Con animales En la última etapa A ella ya no le duraba Ningún animal Ninguna planta Todo Todo se Todo se moría Prácticamente Y cuando ella Se nos enfermó De muerte Fue en una ocasión Que yo me encontraba Trabajando Precisamente En emergencias En la Cruz Roja Yo llevé Un traslado A Guadalajara Yo iba de regreso Para mi casa Y en eso Me habla una de mis hermanas Para decirme Que mi madre Se encontraba Muy mal de salud Que no podía respirar bien Que se veía mal Entonces Enciendo códigos En la unidad En la que venía Y pues me fui Con sirena Hasta la casa Cuando llego A mi casa Mi madre Se encontraba Totalmente desnuda Y totalmente mojada Todo su cuerpo Entonces A mi se me hizo Muy extraño Y le pregunté Mamá Que tienes Que te pasa Y comienza Comienza a decirnos Me estoy quemando Siento que me quemo Si recordamos En la parte Que te había dicho De la curación De este señor Que se movía Como pescado Te acuerdas El precedente Ahí de Que sentía Que se quemaba Bueno Pues aquí lo conecté Con este síntoma De mi madre De que sentía Que se quemaba A ella ya no le estaban Haciendo efectos Estas curaciones Que se hacía A ella misma Con los animales A ella ya no le funcionaban Afortunadamente En ese día Yo llevaba Bueno Noche Era casi madrugada Yo llevaba A todo el equipo De emergencias Y cuando fui Por todo el equipo Mi mamá Ya se encontraba En el piso Ya no podía Respirar bien Incluso Cuando me acerqué A ella Me estaba arañando La cara Porque ya estaba Totalmente desesperada Sin poder respirar Cuando me la llevé Al hospital Afortunadamente Pues pudo sobre Pudo sobrevivir Con los tratamientos Que yo le di En la casa Y llegamos A este hospital Y nos dijeron Que tenía un problema Del corazón Que se llama Aneurisma Aórtico Ok Este tipo De afección En el corazón Son unas inflamaciones De las arterias Donde las paredes Vasculares Se hacen muy delgaditas Y salen Como unos globos Que si se revientan Te desangras Internamente Entonces Esta es una Una situación grave De suma importancia De suma gravedad De ahí nos fuimos A Guadalajara Y la empezaron A tratar Le iban a hacer Una cirugía Corazón abierto Para Para intentar Pues salvar su vida Cuando nosotros Nos encontrábamos ahí Pues platicamos De muchas cosas Incluida lo que es Los trabajos Que ella llegó a realizar Y cuando Ella estaba hablando Con el médico Imagínate a mi madre Que está del lado De la brujería Y un cardiosirujano Especialista En cirugías Así Tan Tan Hombre de ciencia Exactamente El hombre de ciencia Doctor Esto es por la brujería Y el doctor Se queda Señora Está bien Acomodándole el avión Claro Sí, sí, señora Sí, está bien Y le decía Mamá Tranquila Por favor Cuando se fue El doctor Le digo Mamá Tú tienes Un problema físico Algo que el doctor Va a tocar Que va a intentar Quitar Sí No tiene nada Que ver Con brujería Y me dice Mi mamá A ver Mijo Quiero que investigues Cuáles fueron Los milagros Que curó El papa Juan Pablo Segundo Milagros Y uno de los Milagros Que curó Este papa Fue un aneurisma Aúrtico No, perdón Un aneurisma Cerebral Ok La misma Inflamación De las paredes Vasculares Pero en la cabeza La cabeza Sí Entonces Este no hay forma No, no hay ninguna O sea Médicamente Médicamente No es posible No, no, no No hay forma De que desaparezca Claro Y aquí desapareció Sí Por un milagro Entonces ya cuando Cuando encontré Ese antecedente Me acerqué con mi madre Y me dice ¿Ya lo encontraste? Le digo Sí Ya lo encontré Así como existen Los milagros Existen las malas Maldiciones Existen Esto que nosotros Practicamos La brujería Esto me sucedió Porque yo hice Un trabajo obscuro Y a mí me lo regresaron No Sí Eso fue lo que a mí me dijo Entonces me dice Así como pueda parecer Puede desaparecer Sí Dependiendo de la energía Entonces yo me quedé Híjole Otra cosa que me marcó Cuando me estaba diciendo Todo esto Era que decía Que ella se iba a ir Al infierno De hecho Ella te lo dijo Ella me lo decía Constantemente Y me decía Que precisamente Era por la brujería Y fíjate que curioso Ella decía Que cuando era Una muchacha Cuando vivía En Salina Cruz Oaxaca Ella En una ocasión Se encontraba En misa En una misa Católica Cuando estaba En esta capilla Justo en frente De donde estaba Ella Comenta que se estaban Besando unos muchachos Justo en frente De ella En la iglesia En la iglesia Ya Que se estaban besando Se empezó a elevar La temperatura Entre ellos Se empezaron a tocar Y empezaron Hasta quitarse Hasta quitarse La ropa Wow Y en frente De personas Si Entonces Que ella veía Volteaba para todas partes Y que no veía Absolutamente a nadie Que se quejara Como si ella Fuera la única Como si ella Fuera la única Que viera esa situación Si Te lo platico Porque en ese momento Me lo dijo Y después yo le dije Madre A lo mejor tuviste Algo mal Algo Algo pasó mal Claro Y dice No El diablo Me estaba avisando Que yo soy para él Que fuerte amigo Entonces Le digo No ma Tú estás mal Me dice No Otra vez sucedió Pero sucedió Donde nosotros somos En Saguayo Ajá Ella nunca iba a misas Nunca Y la única vez Que se paró a una misa Ahí en esa parroquia De Saguayo Fue a la parroquia Del centro Y fue a un funeral Si no mal recuerdo Estamos hablando De una distancia Totalmente Sí Pues Sumamente grande Considerable Considerable Y aparte Pues estábamos En otra ciudad Ella dice Que volvió a ver La misma escena Eso ya no es Eso ya no es normal No es normal Obviamente Y esto fue en una parroquia O sea No es una capilla Un lugar lleno de gente Donde ve a las personas Que estaban besándose Y después Comienzan a toquetearse Y hacer un montón de cosas Dentro de la iglesia Wow Entonces en esos momentos Ella me decía Que ella ya estaba destinada Para el diablo Me lo repetía Una y otra vez Cuando esto pasó Sucedió algo curioso Porque Ella me decía Que no volvería A participar En una misa Pero curiosamente Cuando se encontraba En cama Comenzó una misa Dentro de la iglesia Perdón Dentro del hospital Ok Y llegaron ofreciendo El cuerpo de Cristo Cama a cama La comunión Como le dicen Y ella no la podía recibir Porque nunca había hecho Su primera comunión Entonces le empieza a decir Al padre Dice yo no puedo Yo no puedo tomar El cuerpo de Cristo Porque yo ya soy Del diablo Así le dijo Quisiera ver la cara Que puso El padre Hace cuenta que Estaba pasando Con muchos pacientes Entonces Le dice A ver Déjeme regreso Y que se regresa Con ella Repítame lo que dijo Si pero yo ya estoy Entregada al diablo Porque he hecho esto Y esto y esto A ver espérame 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 Salte mijo por favor Me hizo que me saliera Y le dice Sígame contando Entonces le siguió Platicando 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 Mi mamá nunca No había pasado Por ningún sacramento Más que por el bautismo Ok Si Entonces Cuando me habla El padre Me dice Mijo Tu mamá Se acaba de confesar Conmigo Dije Ah ¿Cómo? Sí Si escuchaste Que estaba hablando Conmigo Sí Entonces se confesó Conmigo Así que va a tomar La comunión Y tú vas a ser Su padrino En ese momento En ese mismo momento Entonces Le dio la comunión Y pues mi madre Estaba llorando Mi madre estaba llorando Se podría decir Que eso le dio La salvación En ese momento Se podría decir Porque mi madre Hizo cosas muy malas Claro Hablando de temas De magia negra Ya conocemos La magnitud Exactamente Son cosas muy fuertes Muy oscuras Y se podría decir Que ahí Fue su salvación Y pues es lo que yo Te podría decir Sobre cuestiones De Una partecita De la brujería Que manejaba mi madre Que ella se enfermó Prácticamente a sí misma Por practicar Todas estas cosas Y tampoco ella pudo Pudo sobrevivir Sin embargo Pues ella fue Ella sí fue culpable Uno de mis hermanos Le echa la culpa A la Santa Muerte Ok Porque ella siempre Si te acuerdas Sí, sí, sí Hacía sus recintos Sus altares A la Santa Muerte Por entregarle a ella Los trabajos Oye, entonces Aquí tengo yo Una duda El hecho de Creer en la Santa Muerte ¿Te aleja de Dios? No precisamente ¿Sabes cuál es El hecho Que yo creo Que sí podría alejarte Que involucra En brujería Brujería, ok El hecho de que La iglesia Te diga ¿Cómo te lo explico? Aquí Aquí la cuestión Es que la iglesia Todo lo que no Vuela a su ministerio No, o sea Eso no es Eso no es Y si es Santa Muerte Si es el Dios Lalo Si es lo que quieras Es demoníaco El que tú quieras No es aceptable Ok Pero a mi punto de vista Lo malo no es La Santa Muerte Es lo que llegues a ser Con su energía Y mi madre Lo que hacía Era hacer O trabajos blancos O trabajos oscuros Wow Pero ella pues Se dio fin A sí misma A mi punto de vista De esa forma Pero fíjate Cómo hemos estado Involucrados En esos temas Sí, sí, sí De forma algo similar Y es que Nos digo Nos ha tocado Nosotros de Pues conocer De cerca Pues esta No sé cómo llamarla Amigo Estas prácticas Porque Digo Dentro de este lado Donde estamos tú y yo Que tenemos Pues este Pues vaya Esto de crear contenido Llevar A toda la gente Historias Pero más que historias Yo les digo anécdotas Porque allá afuera Hay muchas personas Que han vivido Muchísimas Cosas tan fuertes Que cuando conecto Con eso Hay gente Que te dice Es que Esto me pasó a mí Le pasó a mi mamá Le pasó Y nos damos cuenta Cómo es que El fenómeno Siempre Ha estado presente En tantas personas Hay personas también Que viven el fenómeno Paranormal De forma diferente Ya hablando De sustos Ya un poco Fuera de la brujería Y te quiero contar Esta anécdota Que ya la conté una vez Pero pues la verdad Es que es de mis favoritas Adelante Porque es algo fuerte Esta persona Me manda un correo Y me dice Paco me gustan mucho Tus videos Me gustan mucho Cómo relatas Quiero contarte Lo que me pasó Porque Yo un tiempo No creía En lo paranormal Pero Gracias a esta vivencia Te puedo decir Que sí creo Esta persona Tenía un trabajo Ejecutivo Le iba muy bien Tenía buen dinero Tenía una Pues No casa propia Pero pues Vivía bien Pásala de malas Amigo Pierde su trabajo Por temas De la pandemia Y su posición económica Pues baja muchísimo Al grado De trabajar Como Yo siempre lo dije Y me pasó De lo que caiga Porque tengo familia Él me dice Que tenía un primo Que le iba muy bien Y si la verdad Mi primo Tenía una bonita casa Tenía Un bonito carro Tenía un bonito Reloj Una bonita esposa Pues yo también quiero Eso Y mi primo Era camionero Pues a los camioneros Pues digo Si se llevan unas madrizas Pero les va muy bien Pero les va muy bien Entonces dice Pues yo Fui chofer Tanto tiempo Pues yo creo Que la puedo armar Y ya va con su primo Y le dice Oye primo Que onda No están solicitando Por ahí Choferes Y dice Si precisamente Si Solo que En la empresa No de trabajo Cada uno Debe poner Su camión Algo muy inusual Pero pues Son formatos Que estamos viendo Con las nuevas empresas Por ejemplo Uber O sea No precisamente Ellos te dan el taxi O sea Es un formato La ventaja Es que si te pones Su camión Pues te va mucho mejor Entonces dice Pues yo tenía Los ahorros De toda mi vida Y le dije A mi primo Y él me iba a prestar Otra lana más Y pues yo Le iba a armar Empezamos a buscar Opciones Y pues El mercado De Tanto de vehículos Y situaciones así En la frontera Pues siempre están baratos Así es Entonces ellos Eran de una parte Del sur del país No recuerdo bien Exactamente el estado Y se van hasta el norte Llegamos a un punto Donde había Como estos Vaya Donde tienen como estos Mercados O tianguis de autos Y al lado Había Un camión Si nosotros lo vimos Y estaba en perfecto estado Estaba enterito Pero cuando vimos El precio Yo dije Esto es Es la señal Porque el precio Era ridículamente Barato Y se salió una persona Y me dijo Es tanto Como que no le vi Mucho interés En vendernos Pero pues Yo tenía el dinero Incluso Me quedaba un poco más Entonces Todos los papeles De este vehículo Estaban en la guantera Facturas Todo estaba allá adentro Y la persona Me hizo una nota Me hizo un papeleo Muy sencillo Y me lo estoy llevando Esa semana Dice Yo empiezo A llevar cargamento De hecho Pasamos por Salina Cruz Llevábamos a Puebla El estado de México Tenía yo mi ruta trazada Pero había algo Extraño Él dice Que las primeras veces Que empezó a llevar cargamento Sentía Como que alguien Estaba con él Como que no estaba solo Y dice Es su gestión Sino que una vez Precisamente Fue a dejar un cargamento De materia prima A Oaxaca A lo que Los que han visto El podcast Extra normal Saben que a veces Las cargadas de Oaxaca Son un poco Pues peligrosas Y pasan muchas cosas Dice que él Ya llevaba unas horas Manejando Y justamente Cuando entra El tramo De la sierra De Oaxaca Empieza a escuchar Que en la caja Empiezan a sonar Varios golpes Como que alguien Golpeaba Y él se saca A donde dice Ok Que es eso Ahí no te puedes Orillar tan fácil Entonces dice En el momento Que yo pueda Hacerme a un lado Voy a ver Que es Es que no O sea Yo revisé bien No hay forma Y no había forma También de que alguien Entrara Entonces él Estuvo conduciendo Un par de horas Escuchando golpes Pero así Golpes fuertes Y cuando llega A un lugar Donde puede estacionar Dice Yo bajo Me doy la vuelta Abro las Las puertas Y todo estaba Tal cual Todo en su lugar Recuerdo que Con el flash Del teléfono Viendo si había Un animal Algo No había nada Nada Todo en su lugar Todo en orden Nada se había caído Dice Bueno Cierro Arranco el camión Metros adelante Otra vez Empiezo a escuchar Pero al momento Que empiezo A escuchar Los golpes Empiezo a sentir Una sensación De escalofrío Y dice Yo le Pues esto Yo le checaba A que bueno En la sierra Hace mucho frío Pero no Era un escalofrío El frío Y el escalofrío Son muy diferentes Él sentía Que no estaba solo Ese viaje Lo 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 dejó Muy afectado Y le dice A su primo Oye Algo tiene Ese camión Dice Vamos a Vamos a ir Voy a dejar Un cargamiento Para el norte Vamos Vamos a preguntar Porque esto No es normal Llegan a donde Lo comprar Un amigo Y sale una mujer Que en el momento Que les vio El camión Le dijo Ustedes porque tienen Ese camión Dice No pues venimos Hace tanto tiempo Lo compramos Pero queremos Preguntar algunas cosas Porque nos han pasado Unas cosas muy Muy extrañas Y la señora Únicamente les dijo Para empezar Ese camión Estaba a la venta ¿Quién se los vendió? No pues fue una persona Así, así, así Ya lo habían Creo que despedido Unos días O unas semanas antes Y les dijo Caballeros Una disculpa Ese camión No es de nosotros No está a la venta Es propiedad Del estado Del gobierno Del estado Ese camión Lo dejaron Porque no tenían Donde acomodarlo Porque hace Tan solo Tanto tiempo No sé si eran Como dos Tres meses Ese camión Había sido Un lugar donde Como 20 personas Habían fallecido Migrantes Tratando de pasar Al otro lado El camión Fue confiscado El camión Estuvo en manos De la fiscalía No tenían Donde ponerlo Y lo vinieron A dejar aquí Ese camión No está a la venta En ese momento Si sentí Como un frío Recorre mi cuerpo Porque entendí Que esos golpes Desesperados Que escuchaban Le cuadraron Con el evento Eran de las personas Que lucharon Por salir Y murieron Asfixiadas Híjole Increíble Esa historia Tremendo hermano Yo cuando la dije Y es que precisamente No tiene mucho Aconteció Algo así Y yo lo conecto Mucho con eso Y de hecho Ese tipo de historias De migrantes Que fallecen En estos contenedores Son muy comunes De hecho En Estados Unidos Han sucedido Muchos de estos eventos Demasiado hermano Si Fíjate que Te voy a contar Una historia corta De Muy similar Que tiene que ver con No con camioneros Pero si con fantasmas Bueno Hablamos de fantasmas También Si Fíjate que cuando estaba yo Adolescente Tenía entre 14 Y 16 años Bueno por ahí Por esa edad Yo estaba en la secundaria En la última etapa De la secundaria Y en esos tiempos Yo estaba Recluido En un seminario Yo estaba En preparación Se puede decir Básica Para el sacerdocio Ah ya sabes El sacerdote Bueno imagínate El padre Jesús de Nazaret Oye si es cierto Si es cierto Que curioso Que curioso Pero bueno Fíjate que en esos tiempos En este seminario Que yo estaba El seminario De los misioneros Oblatos De la sagrada familia Es de mi misma ciudad Entonces A todos los que éramos Partícipes De este seminario Teníamos que ir A la escuela Cuando estábamos En esta preparación De la secundaria Solamente éramos Tres De secundaria Y el resto Eran como 50 estudiantes De preparatoria Pero las escuelas Quedaban A distancias Distintas Entonces nosotros Siempre la rutina En el seminario Era que Te levantabas A cierta hora Y tenías que ir a misa O tenías que ir A hacer el rosario A rezar el rosario Pero nosotros Por la razón De que Estábamos muy lejos De la escuela Y nos íbamos caminando No nos alcanzaba El tiempo Entonces O no desayunábamos O llegábamos tarde Ok A la escuela A mí se me prendió El foco Con una idea A mí se me ocurrió Decirle a nuestro encargado Al padre Abraham Que le mando un saludo Al padre Abraham Que si me dejaba rezar El rosario Con mis compañeros En todo el camino Hacia la escuela En vez de quedarnos En el seminario Y nosotros Irnos Directamente A desayunar Y no ser partícipe De la misa O del rosario Y me dice No es que luego No lo van a rezar Y que le digo No mire Yo me encargo Yo me encargo Directamente Dice Bueno voy a confiar En ti Y le digo Órale pues Entonces nosotros Caminábamos Directamente Hacia la escuela Y pasábamos Por la parte trasera Del cementerio Entonces imagínate A tres muchachillos Caminando Por todas las calles Padre nuestro Que estás en el cielo Es identificado Bueno Y mucha gente Nos encontraba Y decía Ay estos Que onda Que raro Si Si Tres muchachitos De secundaria Entonces Así duramos Alrededor De tres meses Curiosamente Cuando llegábamos A la parte De la letanía Con el Ruega Ruega por nosotros ¿Cómo es? Arca del oro Arca de la alianza Si todos estos Este Pues la letanía Si Eh Pues pasábamos Justamente Por donde estaba El cementerio Cuando llegábamos A esta parte En una ocasión Se nos ocurrió Decir Te pedimos Por las almas Que no estén Descansando En paz Y señalábamos Hacia el cementerio Entonces Todo normal Pero como A los tres días De que empezamos A decir Ruega por ellos También Íbamos Caminando Por ahí Imagínate Íbamos caminando Por ahí Y mis dos compañeros A mi lado Yo dirigiendo Y cuando íbamos A la mitad Del cementerio Se podría decir La parte trasera Del cementerio Hace cuenta Que el cementerio Tenía una barda Chiquitita Nos llegaba Casi al pecho Si Y que empieza Un chilanguito Precisamente Un amigo Ismael Dijo una grosería Y dice Wey Que es eso Que es eso Empezó Asustado Si Volteo Y se ve que Una señora Con reboso Está como rezando Imagínate Seis y media De la mañana Dentro del cementerio Es raro Y todo bien obscuro Si es muy raro Entonces Este Trato de darle calma Y le digo No te asustes No pasa nada Mira Fíjate como están las bardas Si Cualquiera se pasa A lo mejor se le falleció A alguien Un familiar cercano A la señora Y pues le está rezando Claro Te repito Barda aquí Si Le digo En la tarde pasamos Para que veas A lo mejor va a estar Por ahí Fresca La Del cemento De la De la De la gaveta Si Órale pues Se calmó un poquito Seguimos caminando El día normal Cuando íbamos de regreso De la escuela Yo nunca pasaba cementerios Esa vez me pasé con ellos Llegamos al cementerio Yo no conocía el cementerio Cuando llegamos a la gaveta Que se veía desde afuera Desde adentro El cementerio La barda no da aquí Daba hasta arriba O sea Que estaba un desnivel De De la barda Desde afuera Se ve muy Muy chiquita Pero desde dentro Como está hacia abajo Está hacia abajo Estaba muy muy grande O sea que la mujer Estaba flotando Estaba flotando Estaba flotando Y curiosamente La gaveta Donde estaba rezando La señora Yo Yo la veía Desde la perspectiva De afuera Si Como si fuera La segunda gaveta Ya Y no era la segunda Era la cuarta Y curiosamente Estaba Este Con cemento fresco De Aquí está Fulano de tal Que falleció tal día Y había fallecido Una persona Dos días antes Entonces En esa ocasión Si Fue la única Es la única ocasión En la que yo Puedo confirmar Que pasé por una situación Que tenga que ver Con fantasmas Oye Y tú piensas Que fue un fantasma O fue la muerte No Yo creo que fue Quiero pensar Que fue El espíritu De alguien Que no estaba Descansando En paz Que le estaba rezando A esta persona Que estaba Pues recién fallecida Y es que Pasa Digo Yo pocas veces He visitado cementerios Si he ido a explorar Hace un tiempo Me tocó ir con Unas personas Seguida de la ciudad Y es que Digo No es que Te encuentres Con lo paranormal De frente Pero si logras Sentir ciertas Cuestiones Que están a tu alrededor De la vez que fuimos Nosotros estaba abierto Te voy a platicar Así rapidísimo Fuimos Porque me invitan A mí A participar con ellos Dije Pues va Lo raro es que Ellos llevan El spirit box Que es la radio Con frecuencias Para poder captar En el sonido blanco Pues un mensaje Del más allá Entonces ellos llevan Y van preguntando Hay aquí Como te llamas Pero desde que Llegamos nosotros El spirit box Decía palabras En negativo No Váyanse No O sea como que Notamos que No querían Que nosotros Estuviéramos ahí El aparato En realidad ¿Qué es? Es como una grabadora Es una radio Es una radio Ajá Que emite un sonido El llamado sonido blanco Tiene varias frecuencias La creencia es que En este ruido Una entidad Que esté ahí Puede comunicarse Mandando Pues una onda Una frecuencia Ok Que capte el sonido blanco Y puedes escucharlo Entonces No es que El aparato Diga hola No O sea Son mensajes Que tú Que ahora sí que Cuesta un poquito Entenderlos Pero sí se pueden Percibir ¿Se podría decir Que son las psicofonías? Podría ser psicofonía Exactamente Pero en el ruido blanco Se escucha mejor Ok Entonces va la radio Va Así suena Sí O sea hasta la radio Solamente se escucha El Sí Y en ese En ese Sonido Se filtra Palabras Palabras Sí Ese es el mensaje Entonces Esa vez Eran palabras de Vete No No queremos O sea de que No les Agradó Que nosotros Estuviéramos Y precisamente Es curioso Porque ellos Iban transmitiendo En vivo Yo iba grabando Con mi cámara Y terminamos De dar un recorrido Amigo Y ellos Que transmiten En Facebook Revisan el teléfono Nunca transmitía La grabación Del Del live Nunca empezó Y yo reviso Los archivos De mi cámara Y tampoco Archivos dañados Esa vez Yo dije Ok Se me hace curioso Porque la respuesta De la radio Fue No Y no es No Y no O sea ni ellos Ni yo Exacto Lo único que yo logré Captar Fue que iba Subiendo historias A Instagram Que se quedaron Guardadas De esa vez Es todo De ahí en fuera Lo que logramos Captar Se perdió Ya nos íbamos Y ellos llevan Un kinet El kinet Es de Ya sea Creo que fue De un Xbox No sé Conectado A una computadora El kinet Lo que hace Es que Donde apunta El kinet Y ve un cuerpo Se dibuja Entonces El kinet Lo ponen a la nada Y si capta Un cuerpo Es porque El sensor De la cámara Está captando Una entidad Así es Bueno el kinet No jaló Llevaban dos baterías Tampoco Ya nos íbamos Y uno de ellos Nos dice Mira Está abierta La morgue El anfiteatro Está a un lado Vamos a ver Paso amigo Pues nosotros Caminamos Faltaban como 50 metros Para llegar Cuando nos llega El olor Híjole La putrefacción Para los que no saben Los que llegan ahí No son los que mueren bien Los que llegan ahí Son los que Son una cosa trágica Si llegan muy mal Muy destrozados Destrozados Horribles O sea los que llegan A la morgue Esa parte Del anfiteatro Es porque No quedó casi Restos de ellos Así es Nosotros estábamos cerca Y nos llega el olor Amigo Es un olor Que de todos Jalamos playera A taparse el rostro Y dice Pues vamos a ver Llegamos Y el olor intenso Estaba fresco Colchas Recién fresquesitas Manchaditas Ya sabes de qué Si Ahí el kinet Se prende Y cuando apuntan Hacia las planchas Cantidad De cosas dibujadas O sea el kinet Detectó cuerpos O sea Dibujó Todas estas siluetas Y platicándole esta historia A una invitada La señora reina Que le manda un saludo Dice es que eso es lo que Querían que vieras Lo que estaba buscando No estaba en el panteón Estaba en la morgue Nos fuimos impactados Porque yo si alcancé A grabar En historias de Instagram Este Como se dibujaban Entre las sábanas En las planchas Los cuerpos O sea El kinet dibujaba La silueta Que interesante Estuvo fuertísimo Esa vez Fíjate Que es curioso Eso de las cuestiones De la tecnología De lo que son Las baterías Lo que son Los artículos Electrónicos De que es muy frecuente Que lleguen a fallar Donde hay este tipo De energías Y fíjate Que yo tengo Una experiencia Muy similar a esa A ver dale Cuando estaba En la preparatoria Yo nunca he sido De exploración urbana Solamente Tienes que Vas a ir a una conmigo Si ya que vamos Que voy a ir Pero En la preparatoria Surgió un proyecto De elaboración De páginas web Entonces Cada quien Tenía que elegir Su 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 tema Muchos Eligieron Que comerciantes De Guarache Que comerciantes De dulces Que cosas así Si Yo le dije a la maestra Yo investigador Paranormal Y me dice la maestra No pues Como vas a hacer eso Tiene que hacer Cosa que sea tuya No puedes agarrar Información de nadie Digo yo voy a Buscar mi información Entonces Los equipos Eran de tres Imagínate Como estaban interesados Mis compañeros Que se hizo un grupo Como de 15 Si pues todos No el tema Paranormal Si Prebaja Querían hacer el grupo Y afortunadamente Nos dejaron Estaban tan interesados También los profesores Que me hicieron Un oficio En el que me facilitaban Cualquier tipo de acceso O en el que solicitaban Cualquier tipo de acceso Para mi Porque eras de más escuela Exactamente Ah que buena onda Oye Ya avisa Nótale Para que nos dejen Entrar Le mando un saludo Al profesor Sapien Que fue el encargado De eso Me lo dieron Me lo firmaron Y vamos a ir A dos lugares Uno Me lo Ese pues todo el mundo Lo sabía Una noria Donde una chica Pues le arrancaron La vida Después de Pues ultrajarla Se podría decir Para que no nos bloqueen El video Si La aventaron Y la chica No había fallecido Todavía Falleció dentro De la noria Estuvo todavía Unos ratos Si Viva Entonces Fue muy trágica Esa muerte Entonces Entre todo el grupo Conseguimos cámaras Que luces Que cámaras de fotos Y todo Y nos fuimos en un carro Todos apretados Como sardinas Si La auto sardina Si Entonces Imagínate Como estaban interesados Los muchachos Que dos de los compañeros Eran seminaristas Ok Yo para esos tiempos Ya no estaba en el seminario Y Y les digo No Es que como pues Ustedes están en el seminario Se escaparon del seminario Se Se salieron Se salieron por un árbol Pasamos por ellos Y fueron con nosotros Cuando llegamos a A esta noria No nos funcionaron Ni las lámparas Ni las cámaras de video Ok Y yo dije Pues como Y el muchacho Están descargadas Si 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 Precisamente eso pasó Si Marcaba Si no La batería Cambiaron baterías Y no funcionaban Y dije Pues que onda Exactamente Que paso Así paso Si 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 Curiosamente La única que funcionaba Era una camarita Así chiquita Una Handycam Si creo que son esas Solamente para fotografías Y solamente Estabamos tomando fotos Con flash Entonces Uno de los amigos Ya cuando habíamos terminado Tomar las fotos Así como oído Me dice Nazaret Péstame la cámara Digo si Ten Y iba directamente Hacia la noria O sea la noria No tenía barda Iba directamente Hacia la noria Y lo agarramos Que estas haciendo A donde no Si Ya iba para la noria Para caerse Si 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 Entonces Voy a tomar unas fotos Rodeo la noria Pero ahora si lo acompañamos Y empezó a tomar unas fotos Hacia unos maizales Entonces Todo ahí quedó Quedamos en que no íbamos a ver Fotos ni videos Ese día Si Porque nos íbamos a asustar Si 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 Ya de día No ya Ya cuando salga el sol Si Curiosamente Nos fuimos en el carro Al otro lugar Que íbamos a investigar Ah Cuando íbamos por el centro De la ciudad Encendió todo Hijo Las lámparas Las cámaras de video Todo Y cuando llegamos Este A este lugar Que íbamos a investigar Este lugar Fíjate Está muy interesante Te voy a invitar A que vayas Para este lugar Va Era un lugar de ejecución De la De la revolución cristera Hay muchos lugares Hay muchos lugares E incluso yo me atrevería A decir Que todavía hay Este Restos humanos Ahí Y llegamos a esta zona Y la persona Que me llevó ahí Que se llama Juan Jesús Ibarra Que en paz descanse Nos dijo Que este lugar Era muy especial O sea La vibra Se sentía muy especial Y yo tuve La mala decisión De decirle A A la cámara De estar yo Enfrente de la cámara Y comprometerme Es decir Si encontramos algo En este lugar Nosotros nos comprometemos Yo acababa de salir Del seminario Nos comprometemos A rezar Un rosario diario Para ellos Pero el que lo dijo Fui yo ¿Por cuánto tiempo? No puse tiempo Ah ya Entonces Cuando Cuando entramos Y se sentía Una vibra Muy fuerte Y cuando empezamos A pasar Hombre Para empezar El frío El escalofrío Pero a la par O sea Como dices Son cosas diferentes Muy diferentes El frío Y el escalofrío Y pasabas Con las cámaras De video Y se ponía Perdían como el zoom Y después Se ajustaban Como si estuvieran Grabando una persona Porque algunas Tienen esa función Se enfocaban Se enfocaban Y desenfocaban En ciertas zonas Siendo que no había Ninguna persona Entonces Para empezar Eso era muy interesante Se escuchaban gritos Se escuchaban un montón De cosas Cuando terminamos Según nosotros De hacer la investigación Yo dije No encontramos nada Pero la vamos a hacer De emoción Como que si Cuando estábamos Nosotros Detrás de unos Adelante de unos Árboles de zapotes Porque eran unos Árboles de zapotes Les dije Acomódense Para tomarles una foto Entonces El que nos llevó A este lugar Nos dice No puedes Tú eres el encargado Acomódate tú en medio Ok Yo se las tomo Y cuando estábamos ahí Toma la primera foto Y todo normal Toma la segunda foto Y siento que me pasan Una mano por toda la espalda Una mano heladísima Uff En ese momento Que se empieza a llorar De la sensación Y no estaban grabando Video En ese momento Solamente las fotografías Entonces Un amigo salvador Empieza a grabar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Nazaret? Digo Alguien me tocó la espalda Y no le quisimos mover ahí Empezamos a escuchar Los videos Y en efecto Se escuchaban voces Se escuchaban cosas Se veían sombras Pero nada fuera de lo normal O sea yo dije Pues a lo mejor es normal Claro Fíjate que sucedió Como al A los ocho meses O al año Que yo tenía Todas las fotografías Híjole Y que las perdí Fíjate que No tuve cuidado De guardarlas Y haz de cuenta que Uno de mis compadres Me dice ¿Sabes qué? Encontré algo En una de las fotografías Digo ¿Cómo? Sí mira Fíjate en la sombra Que genera el flash Genera sombras Con las hojas De los árboles De zapotes Sí Y se veía una cara Del doble de la mía Casi arriba de mí Y con una mano Con una mano Delgadísima Y como con tres dedos Así en mi cabeza Entonces yo me quedé De No, no No friegues Oye no No yo me quedé Asustado Claro Me asusté Me asusté Porque dije No, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Lo curioso está En que pues Eso para mí Era una prueba Era una prueba De que sí ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Están peleando? El espíritu de allá afuera Se están gruñendo ¿Verdad? Entonces yo me espanté Porque vi Pues eso En las fotografías Pero eso no era Lo peor Mis compañeros seminaristas Son los que me acompañaron A hacer esta promesa De que íbamos a rezar Ok Siempre a las ocho de la noche Yo me ponía a rezar el rosario Por esas almas Pero siempre que me ponía a rezar Hace cuenta que empezaban Los perritos Sí Los míos Como los de los vecinos Todos A huyar Se alborotaban Pero a las ocho de la noche Ok O sea Hacían un desastre Ahí de ruido Nadie los callaba Y cuando terminaba De rezar el rosario Todo normal Y así me la llevé Como por un mes Cuando hablé Con mis amigos seminaristas Les dije Oigan Está pasando esto En mi casa Y se asostaron Ellos Ay cabrón En el seminario Nos está pasando Lo mismo Hijo Entonces dije No sabes que Yo ya no aguanto Claro Vamos a hablar Con el padre Entonces Nos acercamos Con el padre Abraham Les dio su soquete A ellos Y también a mi ¿Por qué? Porque ellos se escaparon Acuérdate que se escaparon De seminario Ah si es cierto Que se escaparon Entonces les dio Sus soquetes Y nos dijo Eso que hicieron Estuvo mal Porque pues Están perpetuando Su Aún así No están descansando Aunque estén Sus osamentas Ahí Vamos a hacer Una misa por ellos Y hasta ahí Vamos a parar todo Entonces Curiosamente Celebró una misa Por eso O sea Con esa intención No precisamente En un domingo Y a partir de ese momento Todo se calmó Wow Es que fíjate Cómo Cómo es curioso Cuando te avientas Sin conocimiento A hacer las cosas Porque lo hicimos así Muy a la ventona A ver qué pasa Y que También envalentonados Pues ya sabes Pues ya ves el relato Que nos contaste De los chicos Con la niña blanca ¿No? Sí Son situaciones Amigo Digo El hecho De cuando nosotros Pues Queremos adentrarnos A lo desconocido Algo que Tío Sabes que he entrevistado Varios brujos Al brujo mayor De Catemaco Y básicamente A toda la Que larre Maldito De más poderoso Del mundo Es Tienes que Te ten mucho cuidado Si te vas a adentrar A cosas que no conoces Debes de tener Mucho cuidado Porque realmente Puedes salir muy Muy afectado Así es Ha habido casos De personas Que Pueden contraer Hasta una enfermedad Si te adentras En un lugar Cuando recibes El mal aire Incluso Desarrollar A largo plazo También Una cuestión médica Es muy complicado Amigo Debes tener Mucho cuidado No sé Si te habías Escuchado Cerca de eso Fíjate que En esos términos No En realidad A qué se refiere Lo que pasa Es que Todo Como tú lo decías También la vez Que grabamos Un capítulo anterior Es que tú Debes estar Al nivel de energía De la situación Exactamente Si tú estás Débil Energéticamente Eres El blanco Perfecto Si estás jugando Ouija Y estás No puedes terminar Poseído amigo Exactamente Una posesión Que desemboque A otra cosa O sea Son temas muy fuertes El usar libros De brujería Eso El usar cosas Sin conocimiento El hacer pactos Con la muerte Sin conocimiento Pues imagínate El caso De Leas Samuel Que fue uno De los casos Que me gusta Mencionarlo Porque es el Claro ejemplo De lo que no Debes de hacer El chico Que se sentía Traído por lo Paranormal Que empieza A comprar libros De brujería En bazares No sé No sé si En algún momento Investigaste Que juega Ouija Que hace invocaciones E también Hace lo que es La evocación Empieza a experimentar Y después de que Andaba Rascándole Rascándole Al tigre Y empieza ¿Qué crees? A vivir lo paranormal En su casa Lanzando videos Pidiendo ayuda Si hay algún brujo Si hay un pastor Si hay alguien Que me ayude Pero mientras se grababa Tenía episodios De posesión Fuertísimo Mucha gente No aguantaba Ver esos videos Porque él De hecho Tenía su uniforme De guardia de seguridad Mientras estaba grabando Empezaba a A tener ataques Horribles Un caso Fuertísimo Amigo Si un caso muy fuerte Pues cosas muy interesantes Paco Pues yo creo que Hasta aquí damos fin A este capítulo De verdad amigo Te agradezco muchísimo Por apadrinar Este primer capítulo De más allá del miedo Con Jesús De Nazaret Martínez Que nombre tan blasfemo Oye no muchachos Que digo Pero se enteró Pero que chido Y que privilegio De verdad amigo Digo yo sigo tu contenido Es buenísimo Me encanta Y bueno para toda la familia De tu podcast Y seguidores también De todos los canales Que tienes Pues deja tu like Suscríbete Porque la verdad Nazaret va empezando Este nuevo proyecto Y que vea todo el apoyo Pues de toda la gente Que está ahí contigo Que sigue tu contenido Ya sabes que no te cuesta Dinero No te cuesta nada Dejar tu like Tu suscripción Al contrario Ayudas mucho A que Nazaret Pues siga Pues creando más contenido Si pues muchas gracias Paco Pues no No hace falta Mencionar tus redes Porque todo mundo Te conoce Pero sería bueno Que las mencionaras Tengo unas redes Tengo unas redes ahí Con unos cuantos Suscriptores Me pueden encontrar En todas las redes En general Como podcast Extra anormal El fantasmita El de los audífonos Ese es Este mero Ese mero Exactamente Ese mero fantasmita Ese mero Bueno pues muchas gracias amigos Por estar con nosotros En este primer capítulo De Más Allá del Miedo Con Jesús de Nazaret Martínez Le agradecemos de todo corazón A Paco Arias Que estuvo con nosotros En este primer capítulo Muchas gracias queridos seguidores Que estén muy bien Hasta la próxima Bye